Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy estamos en el primer episodio de Abriendo Cofres de los Suscriptores y consiguiendo la primera legendaria. Deciros que es una sección que no sé lo que durará, porque al final realmente es un gasto importante de gemas el que se hace en esta sección, pero bien es cierto que sí me gustaría que durase en el tiempo. También quiero explicar cómo lo hacemos, cómo lo voy a hacer, cómo quiero que lo hagáis vosotros y un par de consejos importantes que tenéis que llevar a cabo para que esto sea de una manera segura. Al final bien es cierto que podéis tener total confianza en mí, que yo no quiero ninguna cuenta, que al final realmente ya tengo a Arenita, ya tengo a Mr. Diego, ya tengo a Mr. Luis, a Luisón, a Molo, tengo muchísimas cuentas, ya tengo suficiente, Clash of Clash también, pero bien es cierto que quiero que tengáis vosotros la seguridad de que cuando lo hagáis, lo hagáis con confianza de que soy yo la persona que está al otro lado. Entonces, quiero daros unos consejos. Si por ejemplo me contactáis en Twitter, no os fíéis, yo no me voy a poner en contacto con vosotros. Vosotros os vais a poner en contacto conmigo. Podéis decir, by Mr. Luis, tengo este cofre y yo os abriré un mensaje directo. Por favor, aseguraros de que la persona que está hablando con vosotros soy yo. ¿Cómo? Lo más fácil es mirar a ver el número de seguidores que tengo. Si hay más de 9.000 seguidores, soy yo. Si hay 9 seguidores, es una persona que se está haciendo pasar por mí. No obstante, igual, es intentar aseguraros muy bien. Incluso podéis hacerme preguntas de seguridad. Igual, hacer lo que queráis siempre que esto sea o que tengáis la seguridad de que soy yo. Importante, yo lógicamente, si alguien me dijera, pues no, yo soy Mr. Luis y tal, ya, pero tienes solo 9 seguidores. No, es que esto es una cuenta Twitter, ¿qué tal? Bueno, pues háblame desde la grande. ¿Vale? Y así, por ejemplo, lo tendréis. Correo buy.mr.luis.gmail.com Igual, ¿vale? Y hasta que yo no os pida la contraseña ni el ID, por favor, no me lo deis. Porque no significa que porque me lo deis vaya a abrirlo. Porque ahora os voy a enseñar las ofertas que voy a abrir y las que no os voy a abrir. Y sin más, vamos a empezar a abrir ofertas. ¿Vale? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es intentar encontrar, de momento, las primeras legendarias a quien no tenga ninguna legendaria. ¿Vale? Por ejemplo, este ejemplo de aquí. Veis que no tiene ninguna legendaria. ¿Vale? Pero también no tiene muchísimas épicas. ¿Cuál es el problema? Que esta oferta, la oferta de arena 7, no es válida. No es buena. ¿Por qué? Porque no nos garantiza ese cofre supermágico el que lleve una legendaria. ¿Por qué no nos lo garantiza? Pues porque como hay tantas cartas épicas por desbloquear, lo normal es que las épicas se desbloqueen antes de que salga una legendaria. Con lo cual, realmente, vais a ver lo que en este supermágico, pues trae oro, trae horda de esbirros, trae, veis, desbloqueo los esqueletos, carta especial, muy bien, carta épica, fenomenal, pero no va a salir caballeros, 378, no está mal, 75 cohetes y el hielo. Que se desbloquea también, ¿no? Porque sí, son 12 hielos, pero no, no lo sé, bueno, no, 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 no se desbloqueaba. Pero que se ha desbloqueado lo que es una épica, no ha salido una legendaria, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo más para que veáis qué es lo que me interesa, qué es lo que quiero abrir, ¿vale? Aquí tenéis otro cofre supermágico, en este caso, pues, ¿es mío o qué? Sí, ¿no? Es mío, sí, es mío. Esta oferta no la quiero abrir, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque igual, aunque es mía, aunque yo ya tengo desbloqueadas todas las legendarias, no me garantiza sí o sí que salga una legendaria, así que vamos a abrirlo para que veáis lo que lleva este cofre, que lleva oro, por supuesto, que llevaba caballeros, fireboles, valquirias, más magos de fuego, duendes, príncipes y, ábrela, no, globos bombásticos, con lo cual no me garantiza el que vaya una legendaria en este tipo de cofres. Así que yo creo que estos cofres no los vamos a abrir, ¿vale? No los vamos a abrir. Vamos a abrir un último, que en este caso es de Byvirus, YouTube, no es el auténtico, por supuesto, este es un fake total. No obstante, si cualquier otro youtuber está buscando una legendaria, tipo dragón de hiel, dragón de infernal, y ve que no lo consigue, pues oye, si queréis ya lo intento yo, a ver si así tienes más suerte, yo que sé, esto es una ayuda, por si quieren otros youtubers a que les ayude. Lo dejo ahí y me retiro despacito. Total, vamos a abrir otro cofre super mágico, no voy a volver a abrir más. Es importante, chicos, que no me digáis, tengo esta oferta porque la hayáis visto en el vídeo, no la voy a abrir. Os voy a enseñar cuál voy a abrir. Voy a abrir solo cofres legendarios, ¿vale? Pues eso, descarga, veneno, que la desbloqueo, como veis, desbloqueo muchas épicas con estos cofres, pero no son los cofres que, huesitos que estamos buscando, ¿vale? Así que no desbloquearé este tipo de cofres. Vamos allá con otro más, The Killer. Aquí tenía la épica en... Pues aquí, para lo que es desbloquear. No me da, lógicamente, legendarias. Este cofre... Bueno, vamos a abrirle el de oro, que me... Porque sí, porque ya que gasto las gemitas, pues venga, va a abrir, va adentro. Y ahora, este cofre legendario que le va a dar, pues, una legendaria. En este caso, va a ser, creo que la princesa, ¿no? A ver, dale, no, sí, a ver qué tenemos. Tenemos, este es un cofre que ya tenía legendarias, ¿vale? Pero le faltaba el mago de hielo. Él quiere el mago de hielo, que no la tiene, yo apuesto por el tronco. Deciros que no voy a abrir, repito, nada más que cofres legendarios. Esta oferta tampoco la voy a abrir, ¿vale? Ni tampoco voy a abrir los cofres mágicos ni supermágicos. Ahora os diré, y solamente voy a abrir a gente de una que sea la primera legendaria. Esto tenéis princesa, vaya, no ha sido ni el pinche tronco, ni el mago que él quería. Entonces, ¿qué es lo que sí voy a abrir? Pues lo que sí voy a abrir va a ser, por ejemplo, a Pepe Luis. ¿Por qué a Pepe Luis? Fijaros, Pepe Luis me ha enviado la oferta que quiero y no tiene, lo primero, no tiene ninguna legendaria. Con lo cual, ahí están las ocho legendarias sin desbloquear, ¿vale? Vamos a donar, Pepe, que tienes aquí gente por donar. Venga, me voy a llorar. No me dejaba tirarlo, voy a llorar, venga, pues llora. Repetimos, repetimos, vamos a ver, Pepe, no tiene ninguna legendaria. Baja para abajo. Bien, veis aquí todo su ejército, ¿vale? Pero no tiene ninguna legendaria. Y tiene este cofre. Este es el único cofre que voy a abrir, ¿vale? ¿Qué es lo que haré? Yo compraré las 500 gemas, ¿vale? Voy a tachar esto, lógicamente, para que no veáis mi contraseña. Y es lo que voy a comprar. Una vez compradas las gemas, abriré el cofre. Este hombre quería chispita. Así que vamos a ver si su primera legendaria es chispita. Tengo muy buena mano, me concentro, me concentro, voy a por el cofre y lo abrimos. 500 gemazas del ala. ¡Ay, qué tensión! ¡Dale! Y chispita, ahí está, chispita, justo la que él quería. Así que ahí la tienes, tu primera legendaria es chispita, desbloqueada la primera legendaria de Pepe Luis. Ahí está, ya está ahí, nueva, su primera legendaria. Así que sin más, esto es lo único que voy a desbloquear. Vamos a abrir otro más. Así que tenéis que dirigiros a mí única y exclusivamente. Si no tenéis legendarias, os ha salido esta oferta. Solo voy a hacer eso, intentar, por favor, obviar todo el mundo, que ya tenga una legendaria, o que no le haya salido la oferta, o que le haya salido la oferta de cofre mega mágico, super mágico, o tal. No, no me escribáis, o que haya tenido gratuita. No me escribáis, porque no me hagáis perder el tiempo. Vale, porque además yo os voy a pedir una foto para ver que no tenéis legendarias y más. Vale, vamos a abrirle este de oro y nos vamos a ir a ver qué tiene por aquí. Vale, entonces, justo, a ver si cumple los requisitos. No tiene legendarias, vale, ahí tenéis las 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no tiene legendarias, vale, tiene la oferta, vale, no tiene gemas, ya le compro yo las gemas, las 500 gemitas, meto la contraseña, ya sabéis que voy a lanzarlo por aquí, para que no podáis ver lo que no os interesa. Y... vamos a ver, confirmar, vale, el pago está hecho correctamente, y ahora pues abriremos el que quería, el que quería, me dijo el mago de hielo, así que vamos a ver si se lo conseguimos. Y si no, con tal que no sea un pinche tronco... ¡Princesa! Su primera legendaria va a ser la princesa, una buena carta, una buena carta legendaria, la princesa, así que ahí la tienes en hora buena por tu primera legendaria, que es princesa. Así que vamos a abrir uno más y lo dejamos, yo creo que ha quedado claro todas las semanas, voy a abrir cofres, vale, así que da igual que sea un día, ¿no? Voy a ir abriendo un día uno, otro día otro, a lo mejor un día abro cuatro y otro día no abro ninguno, ya veremos a ver. Si no os contesto es que no habéis sido elegidos, lógicamente hay muchísima gente que quiere que le abra, hay muchísima gente que va a tener la oferta, y hay muchísima gente a la que ayudar, pero en este caso no va a poder ser. Pago realizado, vamos a ver, este hombre quería la princesa, casualmente, vamos a ver si lo consigue, y... ¡Princesa! Sí señor, lo hemos conseguido, dos de tres, hemos conseguido dos de tres de la gente que lo quería, hemos conseguido a que quería chispita y más. Así que, sin más, me voy a despedir, yo creo que está claro cómo conseguir la primera legendaria, la primera legendaria, cómo conseguir cartas legendarias es ponernos en contacto conmigo, yo abriré, pero siempre que sea la primera, por favor, vale, por favor. De momento voy a abrir eso, en un futuro, es que tengo el tronco y no me gusta, vale, pero tienes una legendaria, hay gente que no tiene, así que voy a intentar ayudar a los que tienen solo una legendaria. Es que tengo cinco legendarias y me ha salido, que sí, pero tienes cinco legendarias, tío, hay gente que no la tiene, así que, por favor, si tenéis más legendarias y no es la primera, y no tenéis la oferta, no me escribáis, no me hagáis perder el tiempo y no lo perdáis vosotros. Sin más, me despido, seguidme en redes sociales y adiós, adiositos. Adiós.